Hola, soy Fernanda Cortés del Taller de Periodismo y estoy en la biblioteca del Colegio Patricio Mekis para enseñarle este lindo lugar. ¡Síganme! Tía, ¿cuáles son los libros más pedidos en la biblioteca? Los más pedidos son los cuentos, que está Zoológico, Cuánto te quiero, La Villa y la Bestia, también está Los de Miedo, que está, ahora tengo miedo, tengo susto en la noche, era un niño en la noche, que esos llegaron ahora, pero algunos, pero a los niños les interesa más el miedo, les interesan los cuentos. Invito a todos los niños del Patricio Mekis, del colegio, para que participen dentro de la biblioteca, donde van a encontrar magia, misterio, suspenso, de policía y de verdad, aquí van a encontrar un mundo de libros. Otras historias de otros países pueden conocer así, en las enciclopedias pueden conocer otros países, en los diccionarios van a tener un buen vocabulario, en la historia de Chile van a conocer sobre su país, pero es importante que los niños participen, que la biblioteca es de ellos, hay juegos, hay entretención, entonces aquí no les falta absolutamente nada, están todos cordialmente invitados a la biblioteca y con mucho gusto los voy a recibir. La invitación ya está hecha, todos los niños y niñas del Colegio Patricio Mekis están invitados a la biblioteca.